Muy contenta, feliz, acompañó a la gente de Arauco. La verdad que estamos muy felices, por supuesto, dando el apoyo a nuestro gobernador de la provincia, Sergio Casas. Bueno, cuando hablamos de justicialismo, hablamos de peronismo, ya que en Arquioca hay algo que sobra en la justicia social. Totalmente. Tenemos un gran desafío los justicialistas y bueno, hay que ayudar a la gente, más que nada por la situación que está viviendo económica, así que ahí vamos a estar con nosotros. A veríamos hace instantes cuando ingresaba el abrazo fraternal por todos los compañeros. Sí, la verdad que nos sentimos muy unidos todos, en este tiempo pude armar una gran amistad con toda la gente de la Rioja, así que estamos contentos.